¿Te sorprendió la llegada de Carlos Zambrano a Boca? No, no me sorprendió para nada. He jugado con Zambrano y sé el jugador que es. Y he jugado en la Liga Argentina, sé cuán friccionada es el fútbol, sé cuánto... Y así que creo que Carlos tiene todas las condiciones para ser titular en Boca.